Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Los contagios comunitarios siguen apareciendo en Guanajuato, ahora se identificaron en el municipio de Moro León y León, la ciudad más grande y con mayor población. Se identificó también otra víctima mortal con coronavirus, se trata de un hombre de 64 años que también participó en el viaje a Chiapas, ya son cinco muertos en todo el estado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos confirmados incrementaron a 88, pero también subieron los casos recuperados a 28, es decir, hay siete pacientes más que han sido dados de alta. Los casos en investigación bajaron de ayer a hoy de 224 a 221, mientras que el número de descartados ya ronda los 1,271 pacientes que dieron negativo a la prueba. La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que el examen único de aspirantes de tercero de secundaria a nivel medio superior cambió de fecha ante la contingencia sanitaria. Se tenía previsto que fuera el 22 de mayo, sin embargo, será modificado para el viernes 12 de junio. Los aspirantes son alrededor de 1,885,000 alumnos que terminaron su ciclo escolar en secundaria y que ahora buscan algún lugar en las instituciones de media superior. La publicación de resultados será el 17 de julio. Aquellos que no fueron aceptados podrán revisar a qué plantel fueron reasignados. Luego de que esta semana circulara un video donde se aprecia dos venados que aparecieron en el fraccionamiento del molino, la Dirección de Medio Ambiente informó que esto se debe a una época en la que los venados colablanca buscan agua. El término que se utiliza para este comportamiento es la temporada de estiaje, que se debe a cuando los cuerpos de agua tienen un caudal mínimo, por lo que es más fácil para esta especie buscar agua dentro de las ciudades o en zonas campestres. Por lo anterior, la Dirección de Medio Ambiente Municipal recomendó observar a lo lejos a los venados colablanca, en caso de volverlos a encontrar para evitar que se pongan nerviosos. Tenemos las imágenes en el portal. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través del portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene también para ti un resumen semanal.